Para ser muy bueno en los negocios, hay que ser limpio y buena persona En sus manos tiene buenos ocios, contactos que operan muchas zonas Quiero mencionarles a un amigo, es como mi hermano y no de sangre No compartimos el apellido, la lealtad hecho que así lo llame Su imagen siempre llevo conmigo, parcero conservo la esperanza De reencontrarme otra vez contigo, me diste consejos y enseñanzas A los diecisiete me salí, pero fue para mejor vivir Con ganas de salir adelante, siendo fuerte aunque falte bastante Siempre la humildad va por delante, y tengo muchas metas por cumplir Porque cuando las metas sobran, nunca es suficiente Y los árboles siempre mueren de pie Hasta la perla compa Tony, pues el arroyo, como debe ser Si se presentara algún problema, mi hermano conoce bien el tema No importa el tipo de situación, el Dani siempre listo para la acción No importa el tema, no importa el tema, mi hermano conoce bien el tema